Ya la rebasamos la meta del año pasado y tenemos más de 63 equipos, 67 equipos en las diferentes categorías, en las 6 categorías y ramas y todavía nos faltan algunos equipos de confirmar, todavía tienen hasta el día 15 de octubre, cierre de inscripciones y pues queremos, aquí le damos la bienvenida a todo el que guste y vuelvo así, ojalá haya oportunidad a todos, el que quiera, aquí tiene los brazos abiertos. Sonora y Sinaloa, el equipo del que el año pasado estuvo con otro de Chihuahua, está trabajando en el aspecto porque quiere volver a venir otra vez, pero no nos ha confirmado, como les digo, tienen hasta el 15 de octubre para confirmar y de ahí para adelante empezar a hacer el rol de juegos porque sí se lleva mucho tiempo, porque son muchísimos juegos, son arriba de 160 juegos hasta ahorita con estos equipos que tenemos. La sede está aquí en la ciudad de Portugorio Rodríguez, en la Huitorio, las dos canchas, hicimos la petición al director del INDAS y nos podía, por medio de él, conseguir el tecnológico, el Instituto Andes nos va a prestar dos canchas y la Universidad de Occidente otras dos canchas. La cancha de nosotros, pues ahorita no está al 100% para poder jugar en la mediodía, pero sí vamos a meter juegos en las tardes, ya cuando baje un poquito el sol, las inclemencias. Estoy muy contento con contar con la presencia del profe Curiel aquí. Un tiempo fue mi jefe dentro de la educación física, aprendí muchas cosas de él. Ya lo conocemos que es muy enojón, veamos su carácter muy fuerte, pero todo lo que nos dice y les dijo a sus alumnos siempre era por el bienestar de nosotros. ¡Gracias!